Ey, si tú no ganes que se fue me mire, 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 mire. Mi hermano, me acabas de ir. Ay, mi hermano, ¿cómo son esas papayas? Mi hermano, esas papayas ahorita las voy a dar de la barata. Cinco pesos. Ahí voy a darme una, mi hermano. Para ir a la casa. Pero rapidito, que ya me tengo que ir. Oh, bien, relájate, mi hermano. Que hay que ver, tú sabes cómo es. Puedes verla suave. Gracias, mi hermanito. Oh, bien, papá. Oye, hermano, de acá. ¿Qué pasa? Espera que ahí, págame, que lo me has pagado, mi hermano. Ya yo te pagué, mi hermano. ¿Cómo me has pagado? Compa, ya yo te pagué, en pauta, yo te pagué, en pauta, yo te pagué, en pauta. No me has pagado a mí, mi hermano. Calma, págame, mi hermano. Págame la vaina que te acabo de entregar, mi hermano. ¿Qué? Me vas a coger me de coche, ¿o qué? ¿Qué pasa, paisano, qué? Calmate, hermano, si ya yo te pagué. ¿Qué, mi hermano? Ah, vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi hermano? No me pagues así, mi hermano. Págame a mí, mi hermano. Es lo que está pasando, ¿qué? Me hiciste el coger, güey, rabia, hombre. Calma, te voy a almorzar con un poco de caminada por allá y tú me vas a venir a pagarme a mí así. No me pasa, mi hermano, eso es una broma. No me pasa, mi hermano, eso es una broma para allá, todo bien, hermano. Hermano, ¿cómo tienen los aguacates? Este es, hermano, el de varios precios. Papá, mira, estos cuestan $2,000 y estos son $2,500. Dame uno de esos. Esto. Dale, gracias, hermano. Ay, mi plata es mi aguacate, mi hermano. Ay, hermano, ya te pague. De este respeto, usted no me ha pagado. Ya yo te pague. Ay, mi hermano, usted no me ha pagado a mí. La plata es el aguacate. Ponte serio que yo te pague. Ey, usted no me ha pagado. Serio sea usted que, vea, yo soy el de la Yeca, mi hermano. Y como no me pague el aguacate, aquí corre sangre el parquecito. Calma. Mi plata. No me voy a calmar. Ya te pague. Yo no te voy a pagar dos veces. Yo me voy, yo te pague ya. ¿Tú te vas? ¿Tú te vas? Ay, hermano. Calma, calma, calma. Calma, calma. Mi plata es mi aguacate. ¿Qué me voy a calmar? ¿Qué me voy a calmar? ¿Qué me voy a calmar? Espera. Mira. 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 Mira usted para acá. ¿Ya viste el billete ahí? Que la plata es para la mano y para contarse, mi hermano. La plata es para la mano y para contarse. ¿Qué pasa? Es una broma. Que ahí te la broma. Buenas. ¿Cómo son esos chiquitos? Regalamos uno, por favor. Gracias. Te lo agradezco, ¿viste? Sí. Oye, viene. ¿Qué pasó, amiga? Ya no me has pagado. Ya yo te pagué, mi amor. Me pagaste. ¿Dónde? Tú no me has dado plata en la mano. La verdad, amiga, yo te pagué de ellos. ¿Me pagaste el qué, mi hermano? Trata la seriedad. Ya, amiga. Eso es plata, hermano. ¿Me pagaste el qué? ¿Me pagaste el qué? Yo te pagué. ¿Me pagaste el qué? ¿Qué? Ey, si tú no crees que se fue. Mi. 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 Yo te pagué, yo te pague, ven para que mire, ven para que mire, relájate, ven, yo te pague, mira, mira, ¿quién dijo que esa mierda se pone ahí? ¿Quién dijo que esa mierda se pone ahí? ¿Qué te costaba a ti darme la hijueputa plata en la mano, vale, no joda, amiga, ¿cuánto vale el chito? 300 pesos, vale, no sé, te iba a dejar la propina, pero devuélveme a mí, te devuelve tu vuelto, ¿qué mierda, hombre? ¿Tú por qué me vas a dejar así? Gracias. Gracias, ni que nadie me va a dañar el diablo a una cruda. Hey, amiga, relájate, niñita, que esto es una pequeña broma, mira la cámara.